Mi nombre es Carlos Lobo, voy a ser el autor de esta asignatura que es Técnicas de Guía. Para mí pues es un gusto poder trabajar con ustedes y poder desarrollar los contenidos que se ha preparado exclusivamente para quienes están en esta carrera. En primer término nosotros podemos observar en los contenidos lo que son los grusarios de términos, los cuales no solamente se manejan en español, sino van a tener la oportunidad de observarlos también en inglés, puesto que es el idioma que maneja el turismo a nivel mundial. Luego también podremos ver lo que es la reglamentación de la guianza aquí en el Ecuador, las diferentes tipologías de guías, cómo se manejan, cuáles son las funciones, cuáles son los requisitos, para que se pueda observar el trabajo que tenemos aquí en el país. También otro de los temas que vamos a analizar es el manejo de grupos desde el punto de vista de lo que son técnicas de guianza para posteriormente, ya pues al finalizar toda esta asignatura, sea lo referente al manejo de grupos, la parte psicológica y realmente cómo ustedes pueden desarrollarse y desenvolverse con las personas. Así es que les invito, les felicito también por haber escogido la carrera y sigamos adelante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.